Que a pesar de las trabas, las exportaciones agroindustriales crecieron un 19% en nuestro país en lo que va de 2024. Las cadenas industriales generan 6 de cada 10 dólares de los que ingresan a nuestro país. Nosotros sobre este tema vamos a hablar con Nicole Pisani, que es integrante de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Es una institución de sin fines de lucro. Nicole, ¿cómo te va? Buen día, Walter. Te saluda. Muy buenos días, Walter. Un gusto estar con vos y con toda la audiencia. Bueno, ¿alentador? ¿Podemos decir el informe? Sí, es alentador el informe. Si tomamos en cuenta los primeros 6 meses de este año, como bien decías, las exportaciones de los complejos agroindustriales crecieron un 20%. Esto es, que en los primeros 6 meses exportaron 24.000 millones de dólares en comparación a los 6 meses del inicio del 2023, es un 20% más. Esto hay que tener en cuenta que viene también, digamos, este incremento acompañado de una mejor producción, siendo que el 2023 había estado muy golpeado por la sequía. Y, bueno, podemos dimensionar así, que 6 de cada 10 dólares que ingresan al país provienen de las cadenas agroindustriales. Claro, yo, esa era puntualmente la pregunta, iba a ir por ese segundo lado, digo. En este caso, el incremento es porque tenemos un escenario más favorable o puntualmente porque el año pasado tuvimos una crisis importante con la sequía. Bueno, el año pasado fue muy particular, como bien decís, por la situación de la sequía que redujo mucho la producción y con ello tanto lo que va a mercado interno como exportaciones. Este año, si bien la producción viene en mejor ritmo, lo que está siendo afectado son los precios. Entonces, posiblemente terminemos cerrando el año sí con mayores exportaciones que el año pasado, pero no el volumen que el ingreso de divisas que se había esperado. Ahí sí, nosotros lo que resaltamos es que, sin embargo, más allá de este caso particular de la cantidad de dólares que ingresan, sigue habiendo trabas sobre las cuales trabajar para potenciar aún más, digamos, las producciones argentinas que van al mundo. O sea, que sea cada vez más la cantidad de países a los que se llegan y la cantidad de exportación que vienen desde las cadenas agroindustriales. Ajá, perfecto. Bueno, ¿y qué ha sido lo que más demanda ha generado de nuestra producción? Bueno, si miramos cuáles son los principales complejos exportadores, hay que tener en cuenta que, bueno, nosotros lo dividimos en lo que son. Por un lado, las cadenas de grano, como soja, maíz, trigo, que son, digamos, generan el 70% de las exportaciones. Después deciden en importancia lo que son las economías regionales con alrededor de un 13%, carnes con el 8%, después tenemos exportaciones de lácteos en un 2%. Y si ya miramos como el podio de las exportaciones argentinas, cabe destacar que Argentina es el principal exportador mundial de lo que hace a jugo y aceite de limón, una economía regional muy importante al norte de nuestro país, el segundo exportador de maní, de porotos, de yerba, y tercer exportador, por ejemplo, de maíz. Entonces, tenemos, digamos, importantes lugares ocupados a nivel mundial con las exportaciones argentinas. ¿Y cuáles son los mercados que más demandan? Bueno, en mercados tenemos principalmente, por ejemplo, siguiendo el tema del maíz, va principalmente a Vietnam. Después tenemos exportaciones que van a Brasil, como el trigo, tenemos exportaciones de uva a Estados Unidos, o sea, lo que es vinos principalmente. Esos serían los tres principales mercados. También tenemos producción que va principalmente a China. O sea, ahí tendríamos como los cuatro principales destinos de nuestras exportaciones. Perfecto. Me interesó eso de la uva. ¿Cómo viene el tema del movimiento? Porque es un producto nuestro, ¿no? Un producto que de alguna manera va moviendo la economía regional acá en nuestra provincia. ¿Qué indicadores tienen relación a eso? Bueno, el complejo de la uva, que principalmente está relacionado con lo que es la producción de vino, nosotros tenemos una inserción internacional, esto es, de lo que se produce, cuánto va al mercado externo, que es del 19%. Y Argentina ocupa el puesto número 10 como exportador de vino. Si miramos los complejos agroindustriales, la uva tiene, explico, un 2% de la exportación de los 24.000 millones que veníamos hablando. Y, bueno, es muy importante a nivel regional porque si uno mira de dónde salen estas exportaciones, en un 95% salen de la región de Cuyo, ¿no? Entonces, claramente hay una importancia muy grande en el desarrollo de esa región a partir de una cadena como la de la uva. Y si miramos a la cantidad de países que llegamos, Argentina está llegando a más de 80 países con sus vinos. Entonces, tiene una importancia muy importante a nivel internacional, pero, como bien decía, todavía hay espacio para seguir creciendo y aprovechar este mercado potencial que hoy no se está aprovechando. Perfecto. Lo último, ya que tenemos en algo una luz de esperanza y un escenario un tanto favorable, ¿se puede mejorar esto o estamos en camino a mejorarlo? ¿Qué es lo que avizoran del sector? Bueno, estamos en camino hacia mejorar. Por ejemplo, se ha trabajado mucho en reducir cuestiones administrativas o trámites más del tipo burocráticos para lograr una mayor inserción internacional. Se está trabajando en la apertura de mercado. Sin embargo, bueno, hay algunos aspectos sobre los cuales seguir trabajando, cómo generar mayor apertura de mercado, mayores acuerdos que reduzcan barreras sanitarias o arancelarias, y bueno, mejorar en cuanto al tema de atraso cambiario y la exigencia de derechos de exportación. Claro. Ahí hay un tema, y me agarro del título que dice, a pesar de las trabas, es que hay un tema que se encargaron en manifestar en más de una oportunidad, bueno, todos los inconvenientes que había, y burocracia con el tema de la exportación, ¿no? Y algunos beneficios que se anunciaron, que se dieron a conocer en este último tiempo, sobre todo después de que el presidente pasó por la rural, desde lo tributario. ¿Eso nos lleva a tener un escenario más favorable, visible, palpable, ahora a corto plazo o no? Sí, ha favorecido en el corto plazo. Ahí hay que tener presente que algunos anuncios han sido, por ejemplo, la eliminación de derechos de exportación por el complejo lácteo, pero hay que seguir avanzando sobre los otros complejos también, para poder potenciar un poco más las exportaciones. Perfecto. Bueno, Nicole, te agradezco muchísimo que tengas una excelente jornada. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto haberlos acompañado. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Nicole Pisani de FADA, ¿no? En este caso que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Es una institución sin fines de lucro que nos da un pantallazo de lo que está sucediendo. Bueno, a través de este informe que se ha dado a conocer, que está marcando puntualmente de que, a pesar de las trabas, las exportaciones agroindustriales crecieron un 19% en lo que va de este año.